Buenas gente de YouTube, aquí Ángelo 207 y hoy estoy aquí en un nuevo video. Hoy vamos a grabar Zelda que posiblemente sea el episodio de la batalla contra Ganon. No creo que sea el final, ni mucho menos, porque los de Zelda siempre tienen tres templos al principio y luego tienen como siete, ocho por ahí. Después de los tres colgantes, tal vez tenga otros más colgantes extras, porque ellos que se escapan o no sé qué. Con el mundo de las sombras tal vez tenga que ver, porque he ido al mundo de las sombras antes y sí que se me pone de modo normal. ¡Uh! Ahí está. ¡Ajá, Ángelo! Te estabas esperando. Te estabas esperando. Zelda quería que vinieras. ¿Cómo desaparecen tus ojos? Contempla los últimos momentos de la princesa. ¡Oh, rayos! Llegué tarde. Llegué muy tarde. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, güey? Que no me acuerdo cómo se llama. ¡Jo, jo, jo! Con este último acto malvado, he roto el sello de los Siete Sabios. Ahora ya solo es cuestión de tiempo que los poderes ocultos cobran esta tierra. ¿Qué rayos? Estoy leyendo muy mal, ¿ok? Cuando estemos armados por fin con el poder dorado del héroe del escenario, no podrá hacer nada contra vosotros, la tribu del mal. Disculpa, debo irme. ¡Jo, jo, jo! ¿What? ¿Y ahora qué hago? ¿Tú crees yo detrás de él? Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Veo que quieres que acabe contigo aquí mismo. En fin, si ese es tu deseo... No sé qué es eso. No sé qué es eso. ¿Lo puedo pegar o algo así? Sí, sí lo puedo pegar. Ok, es el ping-pong original. Rayos. Ok, eso fue mal, eso fue mal. Creo que tiene que ser recto. Ok. A eso ahí no lo tengo que pegar. ¿Rayos también? ¿Es en serio? Ok, eso no me lo sabía del bicho. Ahí está, un golpe. ¿Cuántos son? No tengo ni idea. Tengo que alejarme si acaso. Ok, si acaso dije. Ok, eso no me hizo nada. ¿Por qué? Ok, eso no. No sé cómo matarlo. Pero... Tengo nada. Si no hubiera gastado el hada del lunes, hubiera... Tal vez podría haber hecho algo. Ahí está. Dos golpes. Parece que es difícil darle. Tres golpes. Ahí está, tres. Ok, eso creía que iba a ser algo diferente. Tengo que venir aquí. Ok, buena estrategia esa. Ahora me aviento los rayos. Siempre después de eso me aviento los rayos. Ok, llámese su patrón. Ok, creía que iba a dar otra vez. O sea que sí es así. Y el siguiente son los rayos. Ahí está. Ya me aprendí su patrón. Son tres veces la de esa bola. Luego una vez la de esa cosa. Y otra vez eso. Maldición, tienes madera de héroe. Pero no resultará tan fácil derrotarme. Prepárate para entrar en el mundo de las tinieblas. Ahí está. A ver, y si te mato antes. Me lleva a ser. Ángelo, soy yo. Y hablo contigo gracias a mis poderes telepáticos. El lugar en el que estás ahora. Era antes una tierra hermosa que llamaban la Tierra Dorada. Pero el mal la transformó y ahora el lugar oscuro al que llaman el mundo de las tinieblas. El mago ha roto el sello. Y ha abierto el portal que une ambos mundos al castillo de Hyrule. Ahora, para salvar nuestro mundo de la luz, tienes que recuperar el poder dorado. Y rescatar a las siete doncellas que Agahí envió también al mundo de las tinieblas. Ellas pertenecen al linaje de los siete sabios. Y sus poderes te ayudarán. Las doncellas están encerradas en mazmorras ocultas. Plagadas de monstruos y trampas. El palacio oscuro es su primer destino. Ángelo, sé que puedo confiar en ti. Haz que los deseos de este anciano se hagan realidad por lo que más quieras. El mundo de las tinieblas, ¿eh? Quiero un mapa. Ok, es el mismo mapa. Casi, casi exactamente el mismo mapa. Así que van cambiando cosas, ¿eh? Aquí está. La primera. Imagino yo de que habrá más. Wow, pues yo quiero visitar todos los sitios. Quiero ir a todos los sitios posibles. ¿No toda la vida es sencillo? Ok, es esa plaga de monstruos. ¿Qué es eso? Ok, todo lo que está aquí es nuevo para mí. Me acaba de dar un golpe. Así que ya no puedo utilizar el ataque especial. No sabe que se podía lanzar de lado el boomerang. Ah, que jodería. Y ahora tengo que ir a el primer templo. Y ahora tengo que ir a el primer templo. Este mundo. Este mundo se reflejó fiel de su corazón. Yo también voy a venir por avaricia. Buscar poder dorado. Pero ver tú, ¿qué pasa a mí? Para restaurar tierra dorada, deber venir alguien que sí puede merecer el poder dorado. El deber es vencer, el deber es vencer a quien crear este lugar, mientras yo seguir con forma extraña. Pero que falsa mentira, el poder dorado, la trifuerza. Me pregunta es si utilizo el espejo mágico, no puedo utilizarlo. Perfecto, ¿no? Perfecto. No puedo utilizar el espejo. No tengo, me hace falta medio corazón, no tengo el espejo. Muy bien, muy bien. Tal vez tengo la yo preparado, ¿eh? Tal vez sí. Pero aquí hay una flecha que me apunta así que dentro. Ok, mira eso, acá está. Ok, vámonos. Y yo veo esto, ¿eh? Esto de aquí no es por aquí. No hay sitio donde conectar esto, así que... Por aquí, tal vez. No. Tampoco conecta. A ver. Por aquí no hay forma. No hay forma ninguna. Por aquí, tal vez. Por aquí. Ahora por aquí. Por aquí puedo pasar también. Pero por aquí no llevan ningún sitio, así que me voy a ir por aquí. Por aquí y por aquí. Esa. ¿Tú qué? Soy el mono Mimi. Mimi. Me gustan rupias más que todo. Más que tonto. Una tiza. ¿Me das 10 rupias? ¿Qué dices? Ni, ni, ni. Chicorizo, voy a acompañarte un rato. Mimi, mi. Hmm. Interesante. Un mono que hable. Vale. Esos bichos no sé qué hacen siquiera. ¿Qué? 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 No sé siquiera lo que hacen estos bichos, así que voy a huir de todos hace un rato. ¿Y el mono? Se fue el mono. Perfecto. Ok. Me arrupias en estas cosas de aquí. Ok. ¿Qué rayos? Este de aquí es el sitio, ¿no? Este es el sitio. Ehm. Necesito algo para abrir eso. ¿Cómo rayos lo abro? ¿Cómo una cerradura o algo así? No tengo ni idea. Una puerta o algo así. Voy a derrotar a estos monstruos aquí. Porque a lo mejor tienen algo que ver. A ver, ustedes bichos. ¿Me matan en serio? Ok. Guardar y continuar. Último lugar, guardar. Es por aquí. Perfecto. Ok. Por aquí. Tengo que venirme por aquí. Aquí. De esto sí me acuerdo. La flecha e indicación de dónde tengo que ir. Ya tiene que ser por aquí. Ok. Esto. El mundo de las sombras es un poco complejo. Un poquito, nada más. ¿Qué dices? Esto va estando más complejo. Y ese mundo que vi antes, no sé qué hace. Exactamente, pero otro tengo que venirme por acá. ¿Es en serio? No sé qué hace exactamente. 10 rupias y le voy a dar 10 rupias. A lo mejor que hay que ver algo. Mira, por aquí puedo pasar con esto. Por aquí me lo he llevado. Este bicho de aquí. ¡Muérete! Pero ¿cómo abro esto? Si me das 100 rupias, te abriré la puerta. Un mono cerrajero. Ok, ya tengo título. Nivel 1, palacio oscuro. Oh, yeah. Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Y el próximo lunes vamos a abrir esto. Uy, 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 uy. Me da algo de mal rollo este palacio. ¿Por qué? Porque todo es gris. Y parece ser que es igual al otro. Voy a ver. Esa me abre una puerta. Ok, no. No es igual para nada. Logs no me mates. Ok. Esto ya se puso complicado. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.